Aquí vamos a mostrar un poco sobre ya los apiarios, apiario miel imperial, andamos en revisión, vamos a mostrar también un poco lo que es el ambiente, escuchan ese ruido, son parte de los animalitos que hay acá, ese es un chocorronca, así le dicen, es tipo, no sé, como familia de, creo que es como escarababa, no estoy seguro, vamos a investigar un poco más, pero también lo que queremos ver y mostrarles que estamos cerca de la montaña, miren, esa es una parte montañosa, ahí hay una cordillera bastante grande y encuentra bastante maleza, árboles con floración, buenas para las abejas, puede ser uno de los que se me viene a la mente es este, el madroño, podemos observar todo eso, lo que es la montaña, aquí porque estamos como, está un poquito alto ahí, la montaña, pero, es parte de la, de los alrededores de la apiaria, vamos a abrir aquí, este, mostrar un poco sobre, adentro de la colmena, podemos ver, hay una, contamos con buena población, en este momento, tiene un poco de miel para, para que ellas tengan, su alimento, esto que ven acá, se llama excluidor de reina, se utiliza para una mayor producción de miel, pero, ahora ya lo vamos a retirar, porque, ya estamos, este, ya la, la, la cosecha de miel, ha terminado aquí, en la zona de, de Ometepe, y creo que, este, en toda, pues, Nicaragua, ya ahorita todo lo que, son los apicultores, están, tratando de, de, de acomodarse, en, en que van a trabajar, si van a dividir, o van a mantenimiento, miren que belleza este, 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 este marco, eso significa que, esta colmena está buena, miren, está cría, sellada, podemos mostrar uno de miel ahí, si, significa que, está en buenas condiciones, verdad Moise, si, tiene su recertita de miel, tiene, brilla, polen, entonces, una, una colmena, que está muy buena, ahí está mostrando, nuestro, nuestro técnico, que cría abierta y larva, podemos ver ahí, la cría larva, cría sellada, y como podemos, este, ver, así están todas nuestras colmenas, gracias.